Ahí, 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 firme el juego, ¿ok? A ver, ¿tá son todos los niños? A ver, quiero un grito de todos los niños. A ver, camarada, por favor, venganse acá a la esquina, por favor, por favor. Que se abra bien ahí en Telemundo. Estamos en Telemundo, ¿ok? Ahí está, acá en el esquirito, por favor. Ahí está, ahí está. Súbanse a la mesa, por favor, a la mesa. Ahí, mero, ahí, mero. Todos los niños, venganse para acá. Todos los niños, por acá, venganse, voy a hacer un juego. Señora, suelten al niño que trae dentro. Ya, ya, ya son todos los niños. Ya son todos los niños. Hay dos niños por acá, venganse. Venga, si van a pedir a los niños, quieren participar, padre, por favor. Señora, suelten al niño. Por favor, suelten a los niños, por ahora, que es su día. Ey, el de la borra negra, señor. Señor, señor, suelten a sus niños, díganle que se vengan por acá. Eso, fuerte aplauso para los padres. Un fuerte aplauso para los papás. Sí, los gorditos también. Aplausos para los papás. Para las mamás. Ahí está, ahí está. Ya somos todos los niños. Vamos a bailar, vamos a bailar. Pónganse al tiro. Cuando se pare la música, cuando se pare la música, se van a quedar congelados. Congelados, el que se mueva, pierde. Se va a salir. Freezer, se llama. ¿Cómo? Freezer, freezer, ok. Todos se van a freezar así. Ay, si quedaron así, así se queda. Si quedaron así, así se queda. Ok. Música, maestro. Pero bailen, eh. Acabo de bailar. Dale. Súbanle todo porque vamos a cantar la cumbia del costeñito, eh. La cumbia del costeñito, señores. Pero bailen la cumbia del costeñito. Eh, 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 eh. Ahí está la cumbia del costeñito, señores. Báile, sigan en Facebook. Síganme en Facebook como el payaso costeñito. No, denle like a la página. Eh, eh, eh. Bailen, 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 bailen. El grito de las niñas. Eh, eh, eh. El grito de las niñas. Ahora sí, eh. Eh, nena. Ahora sí, ahora sí. ¿Me sale? Eh, eh, eh. Ok, aunque no la tomamos en cuenta. Vamos, vamos. Vamos, eh, 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 eh. Bailen, bailen. Uno, dos. Mira, eh. Mira, mira. Vamos a hacer aquí. Hacer una camisa. Eh, eh, eh. Eso, eso. Uno, dos. Arriba, no, no. Eh, eh, eh. Aplaudo, aplaudo. Eh, eh, eh. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Ya te diste que así debe ser? Ok, así debe ser. Amigo, ayúdame a ver quién se mueve. Vente para acá. Las legrinas, ven para acá. Aquí, a ti, ven para acá. Ayúdame a ver quién se mueve. Ayúdame, ayúdame. A ver quién se mueve. A ver quién se mueve. El que se mama pierde. Ya se movió esta niña. Movió un dedo. Ayúdame a ver quién se mueve. Ah, van para afuera. Ni modo. Ahí están los curados, ¿eh? Eh, qué tal niña que estamos... Música, música, música. Llegale que está moviendo la niña. Ya salió uno. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te están moviendo? Vamos. Uy, uy. Eh. Eh, niño. Bájate de allá. Te vas a caer. No hay nada. Jajaja. ¿Y qué movió? Este se movió para afuera. Este se movió. Música, música, música. Hey, 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 hey. Chécame ahí, pero quién es. Chécame ahí, quién se puede ver. Hey, claro. Vamos. Vamos. Ay, eh. Ay, eh, eh, eh. Vamos a bailar. Vamos. Vamos a bailar. ¡Vamos! yo vi dos allá espérate las niñas se están moviendo va a ser viento la que la mueve es el viento la mejor ok nena señora no se estén peleando música, música maestro vamos, vamos, vamos aplausos, aplausos ahí están todos los niños el viento de los niños vea, vea vea, vea a ver, a ver que se murió ven quemados no seas payaso pues vamos a ir a ver vea, vea, respire porque se está entrando jajaja ocurrió como que está difícil el juego ni uno nadie? nadie a ver usted que anda chismoso, a ver fíjese bien yo voy a mirar mira, ese ya se movió ya se movió, para afuera bailes música maestro pero bailes asi como la llama ah ah ahí está ahí está está duro este coño no ya ya salte niña, ya tienes ganas de reírte ándale vente para allá afuera dale, 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 música Ahora si mas rapidito Más rapidito Viene cadera ¿Qué? Si no le respiro Vamos, vamos, otra vez La niña esa de los choncos ya venido A ver ya, a ver esta Esta que esta ahí atrás A esta Esta Ya perció Entonces esta mueve y mueve Si verdad Orale Me la hizo pelucina Música Era una mala costellita, quita una tienda Música Allá miren, allá miren yo el rojo Ahí esta el rojo Más afuera señora Si Ay no, dice yo pobrecito Dale, música Órale por tu madre chico Ahí esta Oye, si me ayuda mejor payasito el que se ría también Que sea que una sonrisa va para afuera Órale pues Vengase para acá, vamos a darle Peluqui Ven para acá, ayúdame peluqui Mira, el que se ría Ese va para afuera Que le robemos una sonrisa para afuera ¿Sale? Música maestro León 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 No te vayas a reír Vámonos Sí Ahí esta quítate esta boca a ver el pichoncito el pichoncito ya saliste el pichoncito ya se rio ya se fue esta tambien mira como son de lesta ponen su cara asi enojona ya se rio ya se rio a ver mira esta tambien ya se rio ella se rio esta ya se fue y tu que te rio esta riendo por dentro mira 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 ya se rio no tiene calor no tiene calor toda la pobre regale no hay música vamos a ver a cuantas acabo baile baile Ese ya se rió, este ya se rió, va que sí, mira, 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 se fue, va, y este ya se movió, este se movió, pero es Gira B también, los que tienen tapabocas, mira, esta ya se quitó la tapabocas, ahí va, no se rió, no se rió, a ver, mira, 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 mira Mira, pero ahí te salió. ¡Eh! ¡Quítate la máscara! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡A ver a pulo amor! ¡Está difícil el empleo! ¡No es para nada! ¡Mira! ¡No va a aparecer un muñeco! ¡Mira! ¡Eh! ¡Está sin poder! ¡Quieres eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Este se movió también! ¡No! ¡Este no se mueve! ¡Este se está riendo! ¡Este se está riendo! ¡No! ¡Pero que está muriendo! ¡No sé! ¡A ver! ¡Ya se mueve! ¡Este también va a ser reír! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer una pausa! ¡Porque ya va a tocar el grupo! ¡Ok! ¡Necesito que hagan una fila allá de qué lado! ¡Porque les van a dar un pedazo de pizza! ¡Arítense para de qué lado! ¡Ya muevanse! ¡Ya muevanse! ¡Ya muevanse! ¡Ya muevanse! ¡Ya muevanse! ¡Por favor! ¡Van todos los niños ahí formaditos! ¡A comer pizza bien formaditos! ¡Ya muevanse ahí por favor! ¡No se ven bien! ¡No se ven bien! ¡Vámonos a la pizza! ¡Niños aquí! ¡Venga el palo!